Gea es una deidad primordial. La versión más extendida relata que ella emergió de la deidad sin forma primordial Kaos, junto con Tártaro y Phanes, la deidad de la procreación. Sin embargo, otros relatos mencionan que tanto Gea, Tártaro y Phanes eran personificaciones que existían independientemente de Kaos, mientras que una versión más antigua relata que de Kaos emergió un huevo, y de éste apareció la figura del Demiurgo, el genio creador que se encargaría de darle forma al Kaos, naciendo así figuras como Ofión, la serpiente creadora, Eurínome, la deidad primogénita de la caos. La creación, Hidros y Tesis, como los primeros mares, y Phucis, la naturaleza. Fue de la unión de Ofión y Orínome que emergieron Gea y su hermano Tártaro, aunque esta versión es muy poco contada. De las primeras deidades existentes, Kaos y Gea son las más importantes, así como su descendencia. Kaos engendraría al Erego, la oscuridad y Nix, la noche, cuya prole serían divinidades aunadas a la destrucción. La descendencia de Gea sería lo contrario. Mientras que Erego y Nix tendrían de su mano una progenia oscura y dañina, Gea traería una descendencia opuesta, llena de vida y luz, lo sustancial, engendrando a Ponto, el mar, los Aurea, las distintas montañas y a Urano, el cielo que estaría por encima de ella. También se menciona que por sí sola engendró a Feme, la diosa de los rumores. Con su hijo Ponto, la personificación del mar, engendró a los dioses del mar primogénitos, Nereo y Taumante, a Ceto y Forcis, y finalmente a Euribia. Con su hermano Tártaro, engendró a Campe, que más tarde aparecería como la guardiana de los dominios de su padre, el Tártaro, lo más profundo en la tierra. Con Eter, divinidad de la luz, se dice que engendró a Lisa, diosa de la locura, Ergia, deida de la pereza, y Poine, una divinidad que castiga a los homicidios. Sin embargo, su consorte oficial fue su hijo Urano, el cielo, con quien engendró a los seis titanes y a las seis titánides, los hecatónquiros, gigantes de cincuenta cabezas y cien brazos, a los cíclopes, gigantes de un solo ojo, y en ocasiones se dice que ellos también fueron padres de las nueve musas. Sin embargo, Urano gobernaba de manera impía sobre la tierra, no dejaba que sus hijos admiraran la luz del día, e impedía su nacimiento, encerrándolos en lo más profundo de la tierra, y causándole dolor a Gea. Gea estaba furiosa por esta situación, así que tomó una hoz e incitó a sus hijos a rebelarse contra su padre, pero el único que tuvo el valor de hacerlo fue Cronos, quien castró a su padre mientras éste se acostaba con su madre. De la sangre y los genitales de Urano que cayeron sobre la tierra, emergieron los gigantes, las seriñas, diosas de la venganza, las meliades, niefas de los bosques y los curetes, del resto que cayó en el mar, emergió la diosa del amor, Afrodita. De esta forma, Crono, una vez derrotando a su padre, tomó su trono, y se casó con su hermana Rea. Pero tanto Urano como su madre Gea, que tenían el don de la profecía, le advirtieron que uno de sus hijos le destronaría algún día. Cronos, asustado por esto, empezó a tragar a cada uno de sus hijos con Rea, las diosas Estia, Demeter, Hera, y los dioses Hades y Posidón. Sin embargo, el último bebé, Zeus, fue escondido por su madre, y se lo dio a su abuela Gea, quien lo crió en una cueva en Greta, hasta que se hizo lo suficientemente grande y fuerte para enfrentarse a su padre Crono. Poco después, inició la guerra contra los titanes, la Titanomaquia. Sin embargo, los dioses estaban en desventaja. El oráculo de Gea profetizó que la única forma en que podían vencerles, era que ellos liberasen a sus abuelos, los cíclopes y hecatónquiros, en el tártaro. Al final, los dioses lo lograron, y los cíclopes y hecatónquiros les forjaron sus armas que les ayudarían a derrotar a los titanes. Irónicamente, a Gea le enfadó horriblemente que sus hijos fueran aprisionados en el tártaro, todos los titanes. Pero Gea no se iba a quedar con los brazos cruzados. Incitó a los gigantes a enfrentarse contra los dioses. Sin embargo, estos volvieron a ganar. Pero Gea no se iba a dar por vencida. Con tártaro, entonces engendró al temible monstruo Tifón, la perdición y el temor de los dioses del Olimpo. Sin embargo, una vez más, por más duro que fuese el combate contra Tifón, los dioses griegos vencieron una vez más. Si bien el culto de Gea no tenía festividades, fue venerada en Atenas y Esparta, acompañando a otras divinidades. Además de que era normal invocarla o hacerle mención al igual que Helios, dios del sol que todo lo ve. Principalmente porque ningún mortal podía hacer juramentos sin que alguno de estos dos dioses se enterase. Se mostraba a veces como una figura rolliza o levantando la tierra. En su personificación más humana, se le ve rodeada de flores, de frutos, acompañada por las horas, dioses de las estaciones, y siendo su color más característico, el verde. También, a Gea se le atribuyen epítetos como Panméter, la madre de todos, o Coocótrofos, a la que engendra Temis. La titánide de la justicia, hija de Gea, era la que había heredado los dotes proféticos de su madre. Y se decía que antes de que el oráculo de Delfos se estableciera, tanto Temis como su madre Gea eran las dueñas del oráculo. En dos ocasiones, el heráculo de Gea profetizó que Zeus correría el mismo destino que su abuelo Urano y su padre Cronos, ya que sería destronado por uno de sus hijos. Sin embargo, Zeus impidió esto, pidiendo a Metis, su enés entonces esposa, que se transformara en una gota de agua, y Zeus la tragó para impedir el nacimiento del niño. Sin embargo, poco después, de su cabeza terminaría emergiendo Atenea, la diosa de la sabiduría, pero la profecía del hijo más fuerte jamás se cumpliría. Gea sale en muchos mitos como personaje secundario. En la boda de Zeus y Hera, se dice que ella fue quien le regaló aquellos árboles de manzanas doradas que más tarde serían cuidados por las espérides. También, en una ocasión que el gigante Orión intentó abusar de la diosa Artemisa, Gea mandó un escorpión asesinarle, razón de que alguno de sus animales sagrados fuese éste. En otra ocasión, se había dado fama de que los descendientes de Licaón eran bestiales y tenían poca prudencia. Un día, Zeus, para comprobar esto, se disfrazó de anciano y fue a su morada, y en efecto, al llegar, le ofrecieron un plato de carne con restos humanos. Enfadado, asesinó a todos los presentes, menos al pequeño Nictimo, gracias a la intervención de Gea. En otra ocasión, Gea se menciona que es la que provocó la guerra de Troya, ya que ésta se quejó con Zeus de que estaba sobrecargada de humanos. Zeus entonces planeó enviar un diluvio a la tierra. Sin embargo, el dios de la crítica, Momo, le dijo a Zeus que no lo hiciera, y que más bien manipulara los sucesos para provocar una guerra, y que los humanos se matasen entre sí. Ésta fue el origen de la guerra de Troya. Gea tuvo un gran ejército de hijos, aparte de los ya mencionados. Como el oráculo de Delfos antes estaba consagrado a ella, Gea engendró a la serpiente Pitón para protegerle. Ésta sería más tarde enviada por órdenes de Hera a matar a la Titán y de Leto, aunque esto no resultaría, ya que más tarde el dios Apolo asesinaría a Pitón por haber intentado matar a su madre. En otra ocasión, Zeus intentó violar a la diosa Afrodita en la isla de Chipre, pero eyaculó sobre la tierra, y de ésta emergió una raza de centauros con cuernos de toro, conocidos como centauros chipriotas. También, en otro momento, que Zeus eyaculó sobre la tierra, nació Agdistis, una deidad hermafrodita de los bosques, que más tarde sería castrada por Dionisio. Con Poseidón tuvo algunos hijos. Uno de ellos era Carictis, un monstruo marino que causaba grandes remolinos en el mar. Otro era Anteos, un gigante que desafiaba a los viajeros, y finalmente los Lestrigones, gigantes que devoraban manos. Con Épafo, un hijo de Zeus, e Io, tuvo a la tribu de los Sinocefalos. La cabeza de Pepe, lleno de lujuria, intentó tomar a Atenea, pero terminó eyaculando sobre la tierra, de la cual emergió Erictonio, que más tarde sería adoptado por Atenea, y lo llevaría junto a ella a sus dominios en la ciudad de Atenas. También se menciona que Gea, sin padre específico, pudo ser madre de Dióceles, una deidad de los misterios eleusinos, y Ofiotauro, un monstruo que tenía la cabeza de un toro negro, pero cola de serpiente. Este fue asesinado durante la Titanomaquia, y se consagró posiblemente como la constelación de Tauro. Y por otra parte, otros de sus hijos son los Gégenes, gigantes con seis brazos cada uno. Con esto, queda más que claro el por qué a la Tierra se le dice Madre Tierra, porque es la que engendra hijos, la que engendra vida.